Bienvenidos a un nuevo video Quiz Play Hack. Hoy tenemos un desafío muy divertido para ti. Tendrás que adivinar qué logo es el correcto de las marcas más famosas del mundo. Tendrás 5 segundos para adivinar cada uno. Vamos a empezar Quiz Play Hack. ¿Cuál es el logo correcto de Samsung? La alternativa B. UMA. Burger King. PayPal. Mercedes-Benz. Coca-Cola HP Citroën Google Chrome Honda Android ¿Cuál es el logo correcto de Tila? Oreo Airbnb YouTube YouTube Wikipedia Instagram Adidas ¿Cuál es el logo correcto de Mastercard? Google Microsoft Peugeot Peugeot Discord ¿Cuál es el logo correcto de Subway? BMW Spotify Spotify eBay Taco Bell Ferrari Ferrari Pepsi Lacoste Lacoste 7-Eleven C Especial Oro El Channel C XD C C Y Y Y Y Y Firebox Fortnite Adobe Nintendo Switch Domino's Pizza Ripe Wendy's Pizza Bitcoin Bitcoin Venture Red Wim ¿Cuál es el logo correcto? Si lo sabes déjalo en los comentarios. ¿Cuántos logos adivinaste? Deja tu cantidad de aciertos en los comentarios. Si te gustó el video deja tu like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente desafío Quiz Play Hack.